Buenos días, siendo las 10 horas del día 29 de julio de 2022, su servidora, Fernanda Mascaraño Montoya, en mi carácter de directora de bienes y suministros de la Subsecretaría de Administración, les doy la bienvenida a los presentes y agradezco su asistencia en la sala de juntas de la dirección. Al acto de presentación, la apertura de proposiciones del procedimiento de licitación pública nacional número GES 17-2022 del Gobierno del Estado de Sinaloa para la contratación de prestación de servicios de limpieza, jardinería y suministros necesarios para diversas dependencias del Gobierno del Estado de Sinaloa, solicitada por la Dirección de Servicios Generales de conformidad con el artículo 4, primer párrafo y el artículo 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones. Como primer punto, presentaré a los servidores públicos que me acompañan. En representación del área solicitante, el licenciado Rafael Sanzueta Moreno, representante de la Dirección de Servicios Generales. También nos acompaña por parte de la Secretaría de Transparencia y Revisión de Cuentas, el licenciado Vladimir Lenin Flores. Como asesor jurídico, nos acompaña el licenciado Arturo Redondo Arámbulo, representante de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno. Cabe destacar que este acto público se está transmitiendo en vivo en las redes sociales del Gobierno del Estado de Sinaloa, el cual posteriormente podrá ser visualizado en la página institucional. Debido a la contingencia nacional por la que está atravesando el país, tomando las precauciones necesarias, este procedimiento no es presencial. Como segundo punto, quien preside el acto determina apertura del sobre presentado por el licitante, conforme a lo establecido en el procedimiento del convocatorio. Acto seguido, se solicita al representante la Secretaría de Transparencia y Revisión de Cuentas, realiza la apertura de los sobres y de cada participante en orden cronológico que se llama el participante, único participante, Grupo Titán de Chiapas. Gracias. 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 documentación legal y de identificación en el caso de ser persona copia simple del acta constitutiva de la empresa copia simple del acta constitutiva de la empresa copia simple del poder legal de la persona que representa la empresa copia simple del poder legal de la persona que representa la empresa copia simple de identificación del representante legal o propietario de la empresa copia simple del acta constitutiva de la empresa copia simple del acta constitutiva no trae ahí su escuadrero si quieren no lo metan así suelte ya para cuando lo vayamos a obligar es la copia simple de identificación aquí está representante legal bolivia opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitidos por el sistema copia simple de la célula de integración fiscal del Partido Hispano documento vigente con una antigüedad no mayor a 30 días naturales expedido por el IMSS sobre la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social y 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 presentar un listado con los nombres y hojas de servicios de cada uno de los integrantes que prestará los servicios los y y es un listado con los nombres y hojas de servicios de cada uno de los integrantes que prestarán los servicios Vamos a ver, vamos a ver dónde está, acá está, y está listado, son, 37, por octubre, aquí está, sí, aquí está, yo, particularmente se volvió a presentar una relación de los reemplazos del personal que se han exagido con la información completa de sus sustitutos, listados con los nombres, listados con los reemplazos, no, no, estoy usando los reemplazos, listados con los nombres, es puro listado con los nombres, no nos juntaría aquí, para decir ahí cuándo son los reemplazos. Aquí no me dice, me pongo listado nada más, pero no me pongo los reemplazos, me pongo listado por acá, no ponen aquí, reemplazos. no me pongo los reemplazos, no me pongo los reemplazos, me pongo listado nada más, pero los reemplazos no, a ver, no está por aquí, acá ves la cantidad de personas que ven, este es el reemplazos, nada más, no me pongo listado, ¿Cuántas personas? Me está poniendo 160 personas. Están felices, están bien. A ver, por favor. A lo mejor las puso flotas en el listado. Por favor. Sí, se va a solicitar los 104. 104, entonces las puso juntas. Las puso juntas. Entonces puso 156. 156, ¿verdad? Sí. Aquí son 160. Entonces son 56. Perdón, perdón, no, no, miento, miento, miento. Perdón, son 200, 201. Son 201. Pero no especifica cuál es lo más clave. No, pero no especifica, por eso no lo reemplazo. Pero me supongo que deben de ser, si son 201, y acá me dice, ¿cierto qué? 104. ¿104? 97. 97 serían de reemplazo. Entonces, entonces las puso juntas. No sé si... ¿Las tomamos, por favor? Pues presentar y ya cuando lo chequen técnicamente, que lo revisan. ¿Estamos bien? ¿Está bien? Sí. Ok. Vale. Los participantes se obligan a cumplir con los protocolos autorizados por las entidades correspondientes para la prevención del COVID-19, acreditándolo con cuando menos el 50% del personal solicitado. Deberán presentar constancia de todo sobre la prevención del COVID-19 y constancia, prevención y vigilancia en los bloques en las empresas emitidas. ¿Y la constancia del COVID? ¿Y la constancia del COVID-19? ¿Y la constancia del COVID-19? ¿Y la constancia del COVID-19? ¿La constancia del COVID-19? Aquí está. Por eso decía... Por eso decía... Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está la importancia, aquí está, aquí está la importancia, es de cada uno, por lo menos la chica está posible, sí, debo estar, le está de servicio, se dan si, porque aquí me ponen, aquí está mi, estas constancias, por estar vacuaciones de constancia en genética de cabello, todo sobre la prevención de genio, A ver, me dio la anteriormente de curso. Otro obstante. ¿Sí va? Prevención y vigilancia, aparte de las empresas también. Sí. Alcalde y cargas ya checan, ¿no? Que sean 50. A nosotros, que cada que vengan, y ya después, ¿cuántas son? Sí, contamos. Sí. Es que viene indicado, de hecho viene indicado, ¿no? Viene indicado del personal. A nosotros se lo dejamos ya, ¿qué pasa? Se puede decir que hay más de 50. Listo. ¿Qué más? Los participantes de RSI Twitter, prestadores de servicios especializados u obras especializadas, debiendo presentar lo que es simple del aviso del registro del REPSET, donde se acredita la actividad a visitar. Dicho registro se le invitará en el padrón público de contrapistas de servicios especializados u obras especializadas. ¿Es puro entonces? ¿Es hora? ¿Es hora? ¿Es hora? En el registro del prestador. ¿Fortinante de RSI Twitter, en el registro de prestadores de servicios especializados u obras especializadas? ¿Os participan en el registro de prestadores de servicios especializados u obras especializadas, leyendo presentar Copeis, ¿sí? ¿Verdad? ¿Está bien? Sí, déjame revisar un poquito más. ¿Está bien? ¿Está bien revisado de servicios? ¿Está bien revisado de las empresas? ¿Contacto? ¿No olvides que no olvides. ¿Está bien revisado? ¿Está bien revisado? ¿Está bien revisado de la certificación? ¿Que se acredita la...? Sí, aquí está. Ok, bueno. Ya ellos checarán después. Lo importante es que venga. Sí. Certificación en ISO 9001-2015 Yonorma NMXCC 9001-IMMC 2015 en materia de calidad en el servicio que proporcionarán los licitantes dicho certificado de grasa despedido invariablemente por un órgano certificador acreditado por la entidad americana de acreditación. El ISO certificado A Sí. Ok. Número. Ahí está. Por lo que necesito es la norma. El número certificado de acreditado. ¿Verdad? ¿Verdad general? Sí, este es. Ok. Los licitantes deberán acreditar al 100% de certificados de capacitación de su personal apuntando por cada empleado al menos un comprobante de capacitación constancia DC3 avalado como un capacitador externo anexando DC5 o anteriormente registrado ante la página de Secretaría de Trabajo de STPS que en el siguiente tema seguridad de higiene en centros de trabajo. Ok. Los licitantes deberán acreditar al 100% de certificados de capacitación de lo que usted me está diciendo. De cada empleado al menos un comprobante de capacitación. Sí, ¿verdad? Sí. El licitante deberán acreditar. Aquí está. Constancia DC1. Aquí está. Listo. Tenor en Juan Carlos. La formación de capacitación de adiestramiento que se refiere. Aquí está el sello. Constancia de actualización. Aquí está el desarrollo únicamente en el tema escrito. Ok. Ok. Y aquí está. De Hacienda. Trabajador, ¿no? Ok. Comprobante de experiencia mínima de un año en el ramo presentando un contrato que estaba haciendo algo. Comprobante de la experiencia, ¿no? Sí. De la empresa. ¿De la empresa? Sí. Comprobante de experiencia mínima de un año en el ramo. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ajá. Gracias. Un poquito a ti, ¿no? Sí. ¿Puedo hacer un permiso? Sí. 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 Aquí ve. Déjenme ver, vamos a confirmar ¿Es de un año, va? Sí Vamos a ver Comprobante, experiencia mínima de un año Ya hemos presentado un contrato de valor Ok, este es el contrato Relación de clientes a quienes actualmente presta el servicio Original o copia simple Para cortejo del registro patronal A nombre del licitante ante el IMSS O presentar tarjeta de integración patronal Aquí está Original o copia simple Cortejo La fecha de su estudio A ver, le llamo a otra vez Al final hay copia simple para cortejo del registro patronal ¿Por qué? Sí ¿Por qué? Sí 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 presentar dos cartas de recomendación de empresas donde haya prestado sus servicios, de preferencia en el gobierno del estado de San Juan. Buenos días, señor presidente. Dos cartas de recomendación de empresas donde haya prestado sus servicios. Una, responda por medio de este documento que puede utilizar, por favor, si hubiese ya empiezo, si hubiese estado en la presión. Aquí está. Carta de salud. Carta de salud. Jefe de adquisición. ¿Puedo saludar? Ok. ¿Se suma? Ok. Y, ¿se suma el contrato? Ok. Opinión de cumplimiento de obligaciones de seguridad social emitido por el IMSS en sentido positivo, donde se acredita el 100% de los elementos solicitados. ¿Positivo? Sí. ¿Sí está? ¿En sentido positivo? Opinión de cumplimiento en materia de aportaciones laborales emitido por el IMSS en sentido positivo. Disculpe, ¿a qué se va? Ahí está. Ok. 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 El IMSS en el 20% en los centros donde prestará el servicio. Se deberá presentar en su propuesta técnica en formato libre de visitas el cual debe de contener firma, nombre y sello de la licitación, unidad visitada, visita a instalación en los días 18 y 19 años. Espérame, la siguiente, el siguiente punto, el anterior, ¿cuál era? Del IMSS en el 20% que no tenga deuda. De materia de aportaciones laborales emitido por IMSS en sentido positivo. Del IMSS, ok. Ok. Ahora sí, este es el, le ha realizado el 70% de los centros de donde se presentará el servicio de los centros, ok. 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 La propuesta de reconciliar la siguiente información es referente del participante número de licitaciones y número de páginas. Ok. La propuesta de reconciliar con el siguiente información es referente al participante de los centros de los centros y el número de licitaciones y número de páginas. La propuesta de reconciliar es referente al participante número de licitaciones y número de páginas. Ok. Este es otro punto. ¿Va por el lado? Contestación del servicio de limpieza debe contener la siguiente información. El arrefe es el participante. Yeah. Gracias. No, 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 no. No, no, no. Otra bolita. Traigo algo de este. Deja el primero. Perfecto. Vamos a seguir y evitarlo. Sí, está checado. Ok. Documentos donde manifieste Currículum, fotografía Domicilio, teléfonos, correo electrónico Y responsable del despacho de la oficina De la oficina matriz Y cada una de las oficinas Sí, entonces Documentos donde manifiesten Telefonos, correo electrónico Fotografía Aquí se empieza a salir De la oficina matriz Currículum, aquí está el currículum Aquí está la fotografía Ok, el currículum Aquí está El currículum Los participantes se obligan a presentar Una relación de dos coordinadores Los cuales deberán cumplir con los siguientes requisitos Dos coordinadores Deberán cumplir con los requisitos Del currículum vitae Con al menos cinco años de experiencia Contar con el nivel de estudios universitarios Y enfrentar constancia de comunicación Y enfrentar constancia de comunicación Dos columnas de agosto. 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 Dos columnas. Dos columnas de agosto. 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 Número de licitación Sí, viene una buena licitación No sé si está dentro de papelado Pero todos juntos ¿Y acá? Este es el color psicológico Si vengan tres papelados Porque son un chorro Ahí van pendientes Bueno, vamos a la vuelta económica Aquí solo le garantía Pero el RTC lo tiene Eso es automático, ¿no? Y el número de licitación Aquí está, aquí está el número de licitación El número de la página es electrónico En electrónico, ¿no? Así es Propuesta económica Propuesta económica Cantidad 12, unidad de medida mensual La descripción ¿La descripción? ¿La descripción de limpieza? ¿La descripción? ¿La descripción? Sí Contratación de servicios de limpieza, cernería Y suministros necesarios Para diversas dependencias del gobierno del estado De Sinaloa Solicitado por la dirección De servicios generales 104 elementos ¿Cuál es el precio unitario? Precio unitario Precio unitario Precio unitario 1,508 Uno 1,508 18,000 18,000 18,000 0,96 ¿Su total? ¿Su total? 1,508,000 ¿Muerto? Ajá El subtotal son 18,096,000 Y el IVA 2,895,360 Y un total de 20,991,360 Ese era el importe Ese es el total Sí, el total Sí, está bien Ok Listo Listo A continuación Con fundamento El artículo 43 Fracción 2 De la ley Se rubricará La documentación Presentada Por el representante De la Secretaría De Transferencia Y Rendición De Cuentas Así como Por su servidora Directora de Bienes Y Suministros De conformidad Con el artículo 43 Fracción 3 De la ley Se informa Que presente Que las proposiciones Se reciban Para su evaluación Y con base a ella Se emitirá El fallo correspondiente El cual será dado A conocer En la Junta Pública El día 4 de agosto Del 2022 A las 13 Hora Mismos Que podrán Ser diferidos Siempre y cuando El nuevo plazo No exceda A los 20 días Naturales Contados A partir del Preso establecido Originalmente Acto Acto seguido Y con fundamento El artículo 43 Fracción 3 De la ley Que nos ocupa Se levanta El acta De presentación Y apertura De las proposiciones En las que Se hace constar Los cuadros Que detallan Los requisitos Exigidos En la presente Convocatoria Documentos legales Propuestas técnicas Y propuestas económicas Finalizando El presente evento Se firman Las actas Por los asistentes Además del documento Que pondrá a su disposición En la página www.compranet.sinaloa.gov.mx Para efectos De su notificación Y será colocada Una fotocopia En el estado De la dirección De bienes Y suministro No habiendo Más asuntos A tratar Se va por terminar El presente evento Siendo las 11 horas Con 2 minutos Del día 29 de julio El 2022 No sin antes Agradecer Su participación Gracias 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 Gracias